Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Tommy Jerry Vamos a darle con 1500 y le vamos a dar de 15 pesitos cada uno amigos 15, 15, a ver si no se me pasa alguno 15, ahí está 15 pesitos cada uno amigos nos va a costar 3, 6, 9, 120 la tirada amigos 120 la tirada y pues obviamente lo que tratamos de sacar a ver si saliera el Tom A ver si saliera el Jerry así que pues amigos hay que darle hay que darle Obviamente si saliera el este el Jerry de arriba es el que te lo paga mucho mejor amigos Ese te lo paga 120 por cada peso que tengas apostado y el de abajo te lo paga en 60 pesos por cada peso De todos modos cualquiera de los dos está bastante bien y pues también si saliera el Tom Ya ven que ese pues es como como la Fruit Cocktail amigos como si te saliera una fresita También suelta buenos premios De repente de repente hay veces amigos que también suelta el trenercito y te da unos premios Muy malos de repente suelta pura cerecita de repente o sea te llega a salir el Tom amigos y te suelta todas las cerezas Pero bueno pues ni modo pues es lo que hay amigos así que pues hay que darle Y a ver como nos va el día de hoy aquí en esta máquina amigos la Tom y Jerry Hay gente que todavía pregunta que que como es que sabes que te va a salir el Jerry A ver amigo nos va a regalar una tirada nos va a regalar una tirada vamos a ver que nos da ahí Bueno pues 150 pesitos gratis 150 pesitos gratis no está nada mal Entonces amigos les comentaba todavía hay gente que pregunta que que como es que sabes que te va a caer el Jerry Es que en cuanto tú le le aprietas al botón de jugar en cuanto tú presionas jugar Se escucha como como un cascabeleo como un es que no sé cómo decirle eso O sea pero hace un sonido en específico la máquina el cual significa que que te va a salir el En este caso pues el Jerry no sabes cuál de los dos salga si salga el más caro o el que te paga menos Pero lo que sí es 100% seguro o sea de que en cuanto se escuche ese ruido es porque va a salir el Jerry Ojalá nos llegara a salir amigos para ver si logran escuchar eso Esperemos que sí y si no pues ni modo ya será en algún otro video amigos Bueno de momento vamos un poquito mal Ahí está sale una estrellita recuperamos 300 Te hubieras brincado otra vez a la estrellita Hubieran sido otros 300 pesitos más pero bueno ni modo Vamos a seguirle vamos a seguirle tenemos 885 Sale la naranja de nuevo Hasta ahorita no ha salido ninguno de los dos tomas amigos espero que si llegue a salir alguno Pues el crédito sigue bajando amigos El crédito sigue bajando tenemos 675 Tenemos 585 Y sigue bajando todavía más Muy bien sale una naranja Cerecita vamos a arriesgar a doblar Nada ni siquiera la recuperamos bueno ni modo Ni modo ya no nos tocaba esa A ver vamos con la naranja amigos Ahí está amigos esa sí la doblamos esa sí nos la llevamos de 300 Estrellita muy bien otros 300 Pues amigos hasta ahorita no sale ninguno de los dos tom El Jerry pues tampoco ha salido Estamos entre que recuperamos amigos Entre que nos baja A ver que irá a pasar Que irá a pasar amigos Al final lograremos llevarnos algo de premio A ver que sale Para sacar el bonus este de 350 Ese sí ahorita de plano no lo va a soltar amigos Porque para ese sí tienen que estar prendidas las cuatro luces Y todavía después de ahí tienes que darle un montón de tiradas más amigos Para que lo llegue a soltar Entonces ese sí de plano Para nada que nos lo llevamos en este video Se está poniendo complicada la máquina amigos Quedan 435 Quedan 345 Ahí está amigos Ahí está amigos Ahí está amigos Sacamos a Tom Sacamos a Tom Vamos a ver que nos da Que suelte algo bueno Algo bueno Algo bueno Y va a pagar con las medianas Bueno por lo menos nos vamos a llevar ahí 400 450 pesitos Muy bien Sale Seguimos Una campanita Ese me lo paga doble Pero bueno Nada más Nada más 60 pesitos amigos Quedan 540 Pues amigos La máquina al parecer Está un poquito Un poquito complicada No sé qué hacer No sé si bajar la apuesta Es que ve nomás Ya me bajó hasta 300 pesos amigos Vamos a arriesgar a doblar Ahí está amigos Nos Vamos una vez más Y amigos Vamos por apuesta máxima amigos A ver que sale en esta tirada Espero que salga algo bueno Y si no pues ya Ni modo Ahí ya nomás me quedan 60 pesitos Ahí está amigos Salieron los 7 Vamos a arriesgarlo a doblar Y lo perdemos todo amigos Lo perdemos todo Pues amigos ya El día de hoy no nos tocaba Llevarnos nada de premio aquí en esta máquina No nos tocaba llevarnos nada de premio en esta máquina Así que pues ya ni modo Vamos una vez más A ver que sale Pues ya Nos quedamos totalmente en ceros amigos Hemos perdido absolutamente todo amigos Arriesgué a doblar esos 7 No debían arriesgarlo a doblar Y pues ya Desde ahí ya Nos fuimos todos para abajo Hubiera estado bien amigos Que después de ese 7 Hubiéramos mantenido nuestra apuesta Que estábamos haciendo Y probablemente nos hubiéramos recuperado Pero pues ni modo amigos Pues amigos Hasta aquí vamos a dejar este video Espero les haya gustado A mí no me gustó tanto Pero pues ni modo Pero pues bueno amigos Si más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós